Para un retante no es imposible, pero claro, ganar dos retos seguidos ya es otra cosa. Coral tiene que darlo todo si quiere seguir con nosotros. Un aplauso para Coral y Sandra Ruiz, la retante. Hola, Sandra. Buenas noches. Buenas noches. A un pasito de ser concursante, ¿no? Vamos a ver si lo conseguimos, ¿no? Vamos a ver. ¿Y tú, Coral, a ponérselo difícil? A ver. A ese grito de guerra, ¿no? Claro. No lo vas a poner fácil porque, Coral, tú no te puedes. Tú ya llevas aquí mucho tiempo con nosotros. Lo pongo difícil. ¿Y crees que lo vas a conseguir? Sí. ¿Sí? Eso. Pues, ¿con qué canción os vais a retar? En el último minuto. En el último minuto. Vaya tema. Bueno, pues va a empezar Coral. Sí. Sandra, tú te tienes que ir al piano a esperar. Y, bueno, antes de eso, por supuesto, quiero... Vamos, dar un fuerte aplauso al maestro Alejandro Monroy, por supuesto. A los músicos de esta gran orquesta de Atubera. Pues, Sandra, Coral, vamos a empezar por el reto. Coral, aquí conmigo, Sandra, como ya te he dicho, al piano. Y arrancamos con un reto muy decisivo en el último minuto. ¡Gracias! 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 Vamos a ver las valoraciones de los apoderados, porque vaya reto complicado. ¿Cómo os habéis visto, cada una de vosotras? A ver, Coral, tú que has sido la primera. Yo no sé ni cómo me he visto. Yo no me acuerdo ni de lo que he hecho. Yo un poquito nerviosa, una experiencia nueva. Hombre, claro, es que es tu primera vez aquí, en este plató. Y eso es normal, los nervios pasan factura, ¿no? Pues sí. Vamos a ver, empezamos por María, Rubí. Bueno, pues buenas noches, Coral y Sandra. Eh, Coral, como siempre, en los temas que creemos que te van a venir grandes, pues tú vienes, te creces y haces un pedazo de tema. Eh, te has parado, te has plantado, has interpretado, has sentido. Ha habido alguna cosita por ahí, pero todo suprimido por la interpretación y por la garra que le has echado. Has hecho un último minuto precioso. Gracias. Eh, Sandra, tienes un timbre de voz muy bonito. Cantas muy pausado, cantas muy serena. Si estabas nerviosa, yo no te lo he notado, prácticamente. Eso es bueno, ¿no? Porque es normal que estés nerviosa, pero no te lo he notado. Hombre, tú sabrás que se lleva por dentro, ¿no? Lógico. Has hecho un último minuto muy bonito. También es cierto que, claro, que acabas de llegar y hay cositas que mejorar y si... Y bueno, pues si Dios quiere, se mejorarán o no, pero también un reto muy bonito. Gracias. Juan. Pues como bien ha dicho María, es verdad que ha sido un reto precioso. Coral ha demostrado en este reto que no quiere ser su último minuto, no quiere que sea su último minuto aquí en el programa. Me ha encantado la manera con la que se crece en el escenario cuando tiene un reto, cuando de verdad ve que está ahí, que se puede ir y se quiere aferrar aquí al programa y no se quiere ir cosa, que me encanta y los he hecho de verdad precioso en el último minuto. Y Sandra, me ha gustado mucho tu voz. Gracias. Me ha gustado mucho con la fuerza que has terminado la canción, que es lo que requiere muy tranquilita y terminar ahí arriba. Y la verdad que es muy, muy difícil. Muy, muy difícil. Gracias. Olga. Bueno, hola chicas. Hola. No la habéis puesto, bastante difícil. Sois dos personas muy distintas frente a la frescura de Coral. Decirte que creo que hoy has hecho tu mejor actuación. Gracias. Esta canción, sabes que la conozco muy bien. Me he estado fijando. Has tenido la capacidad de poner una media voz en esos finales que no sabía yo si me esperaba de ti. Me ha costado. Porque no te vi en el ensayo y digo, ah, hará esto y lo has conseguido, Coral. Así que es lo mejor que has hecho aquí. De verdad, me ha gustado muchísimo. Felicidades. Y frente a esa frescura, Sandra, felicidades a ti por haber llegado hasta aquí. Muchísimas gracias. Y he visto en ti mucho temple. Mucho temple, he visto más experiencia, más seguridad, has estado pausada. También has cantado un trocito de canción muy pequeñito. Me gustaría haberte escuchado quizás un poquito más. Sí. Pero bueno, la habéis hecho las dos muy bien. Muy difícil. Gracias. Gracias, de verdad. Pues estas son las opiniones de los apoderados y os tengo que comunicar una cosa. La decisión no la vamos a conocer ahora. La vamos a conocer dentro de un ratito, pero no os vayáis muy lejos. Un fuerte aplauso para Sandra y Coral. Bueno, y ahora sí, ha llegado el momento. Hay una silla vacía en el equipo de Juan Jumilla y vamos a saber ahora mismo quién va a ocupar ese lugar. Que pasen Coral y Sandra. Me imagino cómo estáis. ¿Más tranquilas o no? Peor. La espera se hace eterna, ¿verdad? Pues sí. Pues yo creo que los apoderados han tenido ya el tiempo suficiente como para tomar la decisión. Eso espero. ¿Siguen ahí? Bueno, eso es bueno, ¿no? Eso es porque el reto ha estado muy igualado. ¿Qué opinan nuestros expertos? Sí, pero bueno. Nada, yo estaba pensando que Coral, efectivamente, o sea, es que lo ha hecho perfecto. Quitando en el final, que se ha desvirtuado un poquito, que dirían algunos artistas de antes, pero claro, esta canción a mí me ha dado mucha pena que Sandra no haya cantado, pues aunque sea parte de la estrofa, que hemos ido justo al estribillo. O sea, me he quedado con ganas de escucharle más. Yo ya sé lo que tiene Sandra y sé lo que va a dar de sí si se queda. Y Coral, como es imprevisible, pues a ver qué hace el pobre jurado con ellas. La verdad es que lo tienen muy difícil, porque las dos sirven. Tú cominas. Yo pienso que Coral hoy ha estado genial. Claro. Lo que me da mucho coraje es si se va también Sandra, porque me he quedado con muchas ganas de oírla mucho más. Y si se va a Coral, pues imagínate también. Es que me parece... Pero bueno, por pedir, como muchas veces pedimos cosas a la dirección del programa, y se cumple. Y digo, mira... Lo mismo está también, ¿no? Bueno, a ver qué pasa. ¿Cómo vais? Ya tenéis el sobre. Estrella, corazón. Vamos a ver quién se merece esa silla en el equipo de Jumila. Vamos a dar un aplauso a Estrella, que es una belleza. O no? Suerte, chicas. Aplausos. Pues según la decisión de los apoderados, el ganador de este reto, y por lo tanto es concursante de Atubera, es... Sandra Ruiz. Aplausos.